Aires acondicionados Samsung presentan... Winfrey. Enfría rápido, sin corrientes directas de aire. Lo uses en verano o en invierno. Siempre Winfrey. Además, silencioso. Amigable con el entorno y tu conveniencia. Y sensor de movimiento para cuando sola está ella. Elige Aires acondicionados Winfrey de Samsung. Frescos, silenciosos y eficientes. ¡Gracias!